Buenos días, buenos días. Y estos buenos días no son solamente para mi compañero pie, sino para todos ustedes que nos han seguido a lo largo de varios videos. Es cierto, hoy concluimos con estos videos, pero nuestra intención fue la siguiente. Primera, que cuando se levanten, volteen a ver a sus pies y digan, ah caray, yo soy el único que puedo decidir por dónde quiero caminar, hacia el bien o hacia el mal. En segundo lugar, que se levanten siempre con una actitud positiva y algo nuevo por conocer. Esto es muy importante. Y finalmente decirles que una persona puede hacer un video, una reflexión con cualquier cosa como cosas santencillas, como son los propios pies. Así que les damos las gracias porque nos hayan seguido en estos videos de pies y esperamos que les hayan gustado. Con esto terminamos. Ah, y disculpen los errores. Gracias a todos por nuestros videos de pies. Gracias, 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 gracias. Y con esto terminamos. Sí. Adiós. 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 Adiós.